Chanda negro mate, usa guantes late Metían un coche dentro del escaparate Les gustan los combates, golpes de karate Llevan una bolsa sin kilos de chocolate Los dos de remate, no hay que los aguante Hablan de lo malo cuando ando al volante No tratan con gente, eran diferentes Siempre el dinero con amigos transparentes No lo operas de frente, pagos por delante Por dinero hacías lo que fueras al instante Coge la pelota, mete en ocho mates Y te matas solo pa' que no te maten Cambia la matrícula, ya pa' que se vinculan Nacen 15 planos en una hoja cuadrícula Vienen de vehículo, cuatro de película Y lloran por su madre y nunca por una ridícula No han cambiado, todos tienen la misma meta Que con la familia no te metas Si no te vacía la vereta La cara es una vereta Y no han cambiado Da la mano aunque le respeta Siempre con la metalía recta Si no vuelas como una cometa Y como una cometa, algunos volan Vuelas como una cometa para el cielo Cuidado que la calle por el dinero coja el cielo Y de pequeño me lo decía siempre mi abuelo Que el que se pase con la familia se daba pa'l pelo La verdad es que ya no hay consuelo Una furgoneta, vidao no te meta Ni comprometas Que aquí si da la mano no firmar un contra Cambia'o Todos tienen la misma meta Que con la familia no te metas Si no te vacía la vereta Si no te vacía la vereta La cara es una vereta Y no han cambiado Da la mano aunque le respeta Siempre con la metalía recta Si no vuelas como una cometa Y como una cometa Algunos volan Y no han volao' Y no han cambiado No han cambiado Todos tienen la misma meta Que con la familia no te metas Si no te vacía la vereta La cara es una vereta Y no han cambiado Da la mano aunque le respeta Siempre con la metalía recta Si no vuelas como una cometa Y como una cometa Algunos volan Vuelan como una cometa para el cielo Y no que la calle por el dinero Poco el cielo Y de pequeño me lo decía siempre mi abuelo Que el que se pase con la familia Se lo hago pa'l pelo Dicen La verdad es que ya no hay consuelo El que me fallaba por el tiempo No lo anhelo No lo anhelo